Gracias Gracias Usante los mares y mirar hacia atrás Esperando encontrar lo que nunca te ves No me ves Yo sí te puedo ver He perdido mi tiempo, he perdido la fe En tus ojos de niño que no quiere crecer No me ves Yo sí te puedo ver El amor se aleja de los ojos de los dos Sin razón Tú te marchas y yo Digo a Dios Digo a Dios Yo sí te puedo ver Yo sí te espero Yo sí te espero Sin razón Tú te marchas y yo Digo a Dios Digo a Dios Digo a Dios Digo a Dios Digo a Dios